Bueno Pedrín, partido de las Águilas de la América contra la Real Sociedad de San Sebastián de la América que va de líder, Pedrín, de líder en la competición. Un partido, la verdad, pues difícil, ¿no? La Real Sociedad es un buen equipo, es un muy buen plantel, aquí fue ídolo Carlitos Vela, ¿no Pedrín? Así es, Loki, el Carlitos Vela, una vela de vela, ¿no? Sin duda, gran jugador, el América que hoy sí sale con su cuadro alternativo, perdón, su cuadro A, ¿no? El cuadro de lujo, Loki, ¿cuál alternativo estás pendejo o qué? No, perdón Pedrín, me confundí, me confundí Pedrín, hoy sí juega Zlatan Ibrahimovic, juega Roger Martínez, juega el poeta Nicolás Benetti que en la vida real ya valió verga y ya se lesionó otra vez la puta madre, pero bueno. Pues sí, a ver qué pasa, ¿no? Pues sí Pedrín, vamos a ver qué termina por pasar. Es un partido interesante, ¿no? El equipo es el crema que viene de una derrota, que bueno, le echó huevos, ¿no? 3 a 1, igual terminó siendo un partido, pues, que pudo haber pasado cualquier cosa, aunque bueno, el América jugó con su cuadro B y era muy complicado, ¿no? Pues sí, pero hoy sí juega el equipo A, Loki, hoy sí tenemos que ganar, hoy sí tenemos que sacar la casta, Loki. Pues bueno, ahí vemos la Real Sociedad en el estadio este de Real Seguros Stadium, pinche nombre, publicidad, ni se nota, ¿no? Ni se nota la publicidad de los seguritos, seguro, 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 Pedrín. Es mamón, ¿lo que haces otro? Bueno, pero aquí también lo patrocinan unos seguros, el equipo de la Real Sociedad, que son muy buen equipo, muy buen plantel, tiene buenos jugadores, aunque bueno, ya no está Carlitos Vela, que era el verga. Bueno, ¿hace cuánto que se fue Vela? Como dos años, ¿no? Sí, 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 como dos, tres años ya Vela en la MLS, aunque sigue teniendo un gran nivel, ahí vemos el Simio Roger. Caso contrario del Chichatronco o de Pizarro, ¿no? Que dan lástima, vamos a ver la alineación de la Real, que sale con Moyá, Salvé, Llorente, Elustondo, Monreal, Yarramendi, Merino, Odegar, Portu, Isaac y Oyarzabal, el equipo de Imanol, Alguacil. Pues bueno, un buen equipo definitivamente, ahí vemos la alineación, que son 4-3-3, ¿no? Así es, Loki, así es. Pues bueno, ahí vemos a los aficionados de la Real, Memo Ochoa saludando a los árbitros, Mozo, Bruno, Néstor, un equipo bastante competitivo, el de las Águilas del América. Ahí vemos su alineación de Pedrita, que sale con Memo, Mozo, Bruno Valdés, Néstor Araujo, Jorge Sánchez, Guido Rodríguez, Renalgón, Leo Suárez, el poeta, Zlatan Ibrahimovic y el Simio Roger. El Levan Canico, Cristalillo, Henry Martín de los dos delanteros, ya va a llegar otro delantero, Olivier Giroud, el francesito, campeón del mundo, Pedrín. Así es, he visto que la gente se ha criticado mucho el refuerzo, yo les digo que chinguen a su putísima madre, bola de pendejos mecos, y eres un gran jugador, mucho mejor que el muerto, muertín, y aparte está bien guapo. Pues... Y aparte llega gratis, ¿no? Así es, sé que les hace daño hasta lo que no se comen, hijos de su perla madre. Bueno, ese es el primer refuerzo, además, ¿no? Sí, aparte es con el presupuesto que nos sobró, o sea que todavía hay posibilidad, ya al final estoy ahorrando para traer los refuerzos bomba, no más el presupuesto que me den. ¡Ahí viene Zlatan! ¡Por poquito me echó un golazo Zlatan Ibrahimovic, Pedrín, qué trallazo! Zlatan, por ejemplo, yo me lo traje gratis, todavía me acuerdo que el pendejazo del Jocan lo criticó, che estúpido de mierda, es el mejor jugador que tenemos y por mucho, y así meses lo criticó. ¡No! Ahora imagínate, Iru también va a tener una buena participación, ¿no? Ah, pues no va a ser titular, ¿no? Porque el Simio Roger es el mejor, bueno, es mejor delantero, está más joven. Y bueno, Zlatan es una verga total. Ahí viene Zlatan, le pega otra vez a Zlatan y Ibrahimovic lo intenta de nueva forma a Pedrín. Bien, vemos la repetición que terminó rebotando afuera, evidentemente no hubo gol, es obvio, yo no sé por qué ponen esa pinche repetición mamona, es más que obvio, ¿no? ¡Pues sí! Pero bueno, un intento espectacular el de Zlatan Ibrahimovic, la manera en que sacó ese disparo fue increíble, la verdad. Ahí viene el equipo de la Real Sociedad, el Ustando, toca con Merino, Merino para Oyarzabal, Oyarzabal con Monreal. Meten balón para Oyarzabal, ojito Memo Choa andaba ahí vigilando, viene el centro, es el peligro, a la baja, viene el disparo, ¡CHOA! ¡Paco Memo Choa! ¡Pedrito ataja, ¿dónde Memo? Ahí se nota la diferencia, ¿no? Entre el François Memé y el pinche Óscar Jiménez que en el partido pasado valió verga. Hizo una que otra buena atajada pero luego la cagó. Y así está el Óscar en la vida real, ¿no? El contrario, la cagó. Pues sí, aunque hizo una muy buena también, ¿no? Sí, pero es que así la caga. Pues la caga un poquito más que Memo. Ahí viene balón con el Simio Roger, Portu, que bueno, jugador a seguir por parte de la Real, por parte de la América, Zlatan Ibrahimovic, evidentemente. Zlatan que, bueno, es un jugadorazo. El Simio Roger intentaba tocar con el poeta, ya no funcionó, viene Portu. Portu que rápido se da la vuelta y toca con Saldúa. Saldúa para Portu. Portu que mete balón para Merino. Merino con Odegar. Este muchachito, mucho talento, este del Madrid, ¿no? Tabe. Viene balón con el poeta, Nicolás Benedetti. Ahí viene el colombiano, muy atrás, en defensa. Se apoya con Guido Rodríguez, que tiene un muy buen cañón. Simio Roger. Vamos a ver el Simio, tocó bien con Leo Suárez, viene el argentino, puede hacer una pintita, pisa la pelota, sigue el argentino. Leo se apoya con el poeta, Nicolás Benedetti. Leo Suárez, de nueva forma, intenta tocar. Viene Zlatan Ibrahimovic, lo puede pegar Zlatan, no lo dejaron. Ya tiene balón Odegar con Oyarzabal. Oyarzabal para Odegar. Odegar que puede meter el pelotazo, así lo hizo. Viene balón para Portu, sale Memo, Memo que se regresa. Y viene el centro, es de peligro, ojito, viene la defensa. Bien. Ay, por poquito, ¿verdad? Así es, Pedrín, por poquito Memo, que andaba vigilando ya, jugando medio extraño con Memo hoy. Haciendo como que sale y luego como que se regresa. Bueno, al final ha funcionado, ¿no? Pues sí. Presionó, bueno, mira, ni siquiera fue la defensa, sí fue remate del delantero del equipo de la Real Sociedad. Al final, pues balón para las águilas. Ahí viene Memo Choa. Seguramente a tocar ahí con el defensor, Bruno Valdés. Viene el paraguayo, tocando para Néstor. Néstor, que se apoya con Jorge Sánchez. Jorge, haciendo unas cuantas fintitas, se apoya con Guido. Guido con Bruno. Bruno para Néstor Araujo. Araujo, que se da la vuelta. Vamos a ver qué hace Néstor. Haciendo unas fintitas como si fuera CR7, pero pues en campo de él. Balón con el Simio Roger. Bien, el Simio, cómo se alcanzó a meter y bien el balón con Zlatan. Fue regalo. Regalo de balón. Portu, que viene a toda velocidad por la banda. Pisa la pelota. Se puede acuellar otra vez con Saldú. Esta jugada la hacen mucho. Viene el balón con Odegaard. La baja con estilo Odegaard. Parecía luego mano. El árbitro no la marca. Aquí no marca nunca las manos, Pedrín. No. Nunca. Odegaard. Pisando la pelota. Democionando el talento. O meten. Balón tapado. Parecía otra mano, pero el árbitro tampoco la marcó. Saldú atiende la pelota. Portu. Portu puede meterse. Mete en centro. Ahí bien. Ahí la pago, pero luego la regalan. Ya la termina sacando la América. Viene Leo Suárez. Tocando con Guido Rodríguez. Guido para dónde. Guido que mete balón con Renalgón. Renalgón con este que es Guido Rodríguez de nuevo. Viene Zlatan Ibrahimovic. Ibracadabra. Termina rebotando la pelota en un defensor de la Real. Balón para las águilas con este que es el poeta Nicolás Benedetti. Que está jugando como defensor. ¿Qué está haciendo el poeta ahí? Zlatan. Se la deja al Simio Roger. El Simio con el poeta. Ya subió. Simio Roger otra vez con el poeta. El colombiano se acomoda. Se quiere meterle. Puede pegar bien el poeta. Mejor se apoya con Zlatan. Ibrahimovic. El arquero. Buena jugada del América Pedrín. Pero el arquero reaccionó de buena forma. ¿Qué porterito la hizo buena? Sí, aquí se quedó parado en la defensa azul crema. Ojito. Que se le está metiendo este negro Isaac. Que mete el centro. Muy pasado parece. Muy pasado. Pasadísimo. Y viene el recentro. Ojito. Bien. La defensa. Pero le vuelve a quedar ahí. Merino ya. Salió bien. Guido Rodríguez. Toca con el Simio Roger. La tiene Zlatan Ibrahimovic. Toca para el Simio Roger. Están haciendo bonito para ella. Tocaron con Leo Suárez. El anémico Suárez. ¿Qué anemia tendrá Suárez? Pues por falta de alimentación. No ha de tener deficiencia de hierro. Se nota que es vergano. ¿Vegano? Vergano. ¿Vegano? Vergano. Bien hermoso. Toca para Zlatan Ibrahimovic. Vamos a ver. Ya la terminó perdiendo Zlatan. Le quitaron la pelota. Se nota que ya está un poco más lento de lo normal. Zlatan pues ya está rujo, ¿no? Pues sí. Pero eso no le quita casi una verga. En el inicio casi mete un perro golazazo, ¿no? Definitivamente. Ahí viene Isaac. Vean nomás Isaac como control. Ah, bueno. Isaac jugando de lujo. El muchacho. Y luego Saldúa también. Bonita jugada. Ahí viene el centro. Rechaza defensivo. Ojito. Viene Néstor. Bien. La gana Néstor. Se la deja Guido. Guido. Ya termina sacando la pelota. Se viene el descanso, Pedrín. Ah, qué bueno. Ya sé. ¿Para qué motivan a mis jugadores con un peterete, no? Zlatan no es medio peter, un rosadín de pitorón. Porque pues sí se mamó con su disparo. Casi metió un golazo, ¿no? Pues sí. Fue un disparo bastante bueno, la verdad. A nada. A nada de hacer el gol. Definitivamente. Pues ah, bueno. Fue una verdad, la verdad. Definitivamente, Pedrín. Ve nomás. Ve nomás como le pegó Zlatan, por Dios. Por Dios, Zlatan. Bueno, ese fue el disparo de después. Pues creo que no fue el del poste. Ya va a arrancar el segundo tiempo. Pedrín. La mueven las águilas del América, Pedrito. Ahí viene Renato Ibarra, que no se ha visto tanto. Y es un jugador que generalmente, pues hace muchas jugadas de peligro. Aquí ya la termina regalando. No se ha visto mucho el día de hoy. De hecho, el América hoy ha sufrido, ¿no? En medio campo le intentó más con Zlatan por el medio y no ha podido. Aunque bueno, últimamente Zlatan ha hecho jugadas importantes. Se ha metido goles muy buenos, como contra el Leicester, ahí sale Memo y mete los puños. Bien, Paco Memo. ¿Renal Gonibarra? Vamos a ver, Renato. Haciendo la fintita, tocando con Guido. Guido para el anémico, Leo Suárez. El Bergano. ¿Vegano? Bergano. Ah, pinche Pedrín. Viene Puerto. Puerto con Ila Arramendi. Ila Arramendi con Merino. Viene Odegaard. Vamos a ver. Hoy Arzabal. Llegó bien el equipo azul crema. Mozo viene Guido Rodríguez, tocando para el Simio Roger. El Simio con este que es Zlatan Ibrahimovic. Tremenda. Vamos a ver, viene Guido. Guido para Renato Ibarra. Esta es buenísima. Renal Gon. Renato Ibarra ya termina perdiendo la pelota. Renal Gon. Buena finta. Se está metiendo. Renato mete el centro. Mete el toque. Viene el rechazo defensivo. Se viene saque de manos para las Águilas de la América. Ahí vemos a la afición de la Real Sociedad de San Sebastián. Vayamos a un calvo drogadicto. Vemos a Simio Roger. ¿El Simio para dónde? ¿El Simio qué está haciendo? Toca. Bien, ahí le calla Renato. Puede venir el centro. La terminaron quitando la pelota. La América hoy muy inoperante, ¿eh, Pedrín? Pues sí, no está chido, la verdad. Pero ve mi defensa. Es bien merga y me la critican. Que se vayan a la merga. Viene Renato Ibarra. Puede venir el centro. Qué bonito la levantó. Renato se está metiendo. Renato, 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 Renato. Pinta, Renato. Mete, Renato. Rímio, Roger. Espada tapado. Ay, por poquito, Pedrín. Muy buena jugada, mi Renato. No siempre peligroso. Miren, nalgas doradas. El golpeador de mujeres. Así es, muy buen jugador. En Illa Ramendi. Haciendo buena jugada. Mete balón para Porto. Puede venir el centro. Es de peligro. Oquito, Pedrín. Bien, la defensa. Si te digo que mi defensa es buena. Más o menos. Que si un refuercito no le diría malo. Pues es una defensa con mucho futuro, Loki. Está jovencito el Jorge. Jovencito el mozo. Bueno, ya no tan jovencitos los centrales, pero todavía tienen un margen de crecimiento. Y no son malos. Pues más o menos. Vamos a ver. Viene Illa Ramendi. Illa Ramendi con Llorente. Le puede pegar Llorente. Ahí va a perseguir Zlatan. Que demuestre también que hay compromiso defensivo. Zlatan echándole huevos. Ya la quitó. El poeta Nicolás Benedetti. Ahí viene el colombiano. A toda velocidad. Tiene al anémico Suárez. Mete un balonazo. Muy largo. Y muy malo. Ay, poeta. La cagó el poetita, eh. Sí, sí la cagó. Sería bien pendejo mi poeta. Tiene Jorge Sánchez. Palón con Simio Roger. Jorge, de nueva forma. Esta es buena. Vamos a ver. Jorjito. Está metiéndose Jorjito. Mete el centro. Zlatan. ¡Uy! El portero. Y la calla Guido. Guido mete el centro. Rechazado. Hoy Arzabal. Cerca. Zlatan. Se aventó una tijera. Haciendo goles espectaculares. Faltan goles de tijera, ¿no? De Zlatan. Sí, de hecho sí falta un golecito de tijera de mi Zlatan. Ahí viene Hoy Arzabal. Mete centro. Peligroso. Bien, Bruno. Uy, ojito que le cayó a Isaac. Bien, Bruno. Bien. La defensa de la América. Evo que es una verga de defensa. Pero ahí está el pendejo. El men sin nombre ponió a sus mamás. Che, su masa, güey. Ahí viene Mozo. Mozo el hermoso. Buena cinta de Mozo. Toca con Renalgón. Renato se está metiendo. Guido. Guido. Guido para el poeta. Benedetti se dio la vuelta. Se la tocan al anémico. Lo tumban. Parecía penal. El árbitro dice que no hay nada. Viene Guido. Disparo. La quiero. Tiro de esquina, Pedrín. A mí me parecía que era falta la del anémico Suárez. A lo mejor el árbitro no la marca porque lo ve muy flaquito y con cualquier mamada se cae, pero no. A mí me parecía que sí era falta. Se dice vivo, eh. Echarme tu perro. Bien del centro. Ojito. Bien. El protero metiendo el puño. Pero ahí está Zlatan. La puede ganar. Zlatan Ibrahimovic mete el pase. Pero la termina ganando el equipo de la Real. Ya balón con hace Aguilas. Néstor Araujo. Ay, Bruno. La terminó tapando. Y ahora sí. Toca con el poeta. Nicolás Menedes se puede acomodar. Viene el poeta. Mejor dejó con el simio. El simio. Se la quitaron rápido. Se viene la contra. El equipo de la Real Social. Ya se va a quedar el partido. Pedrito. Parece que va a ser empate. Pero madre. Muy mala suerte de mi equipo, eh. Porque hemos sido superiores. Así que dirías que haya demostrado tanto al ataque hoy. No se ha visto tanto, eh. En la América hoy, ya. Pero en defensa muy bien, eh. Ve. Néstor Araujo haciéndola muy bien. Aquí ya la cagó el poeta. La cagó mucho, eh. Ojito. Viene Odegaard. Odegaard. Viene nomás. Qué bien. Se metió Odegaard. Qué bonita técnica de Odegaard. Palón con Ollarsábal. Mete el centro. Otra vez el defensor Bruno Valdez. Tapando. Tiro de esquina. Pedrín. Se vienen cambios. Por parte de la Real Sociedad de San Sebastián. Se va Odegaard. Y entra un muchacho desconocido. Con cara, pues. Con cara genérica. ¿Quién sabe quién sea? Zangali. Zapi. Pues Zangali a tu madre. Bueno, en el cabezazo. Ojito, no. Muy malo. Bien. En la defensa. Hoy ya controlados. Tiro de esquina. Ay. ¿El simio Royal fue el que desvió? No. Fue Guido Rodríguez al final. Pues yo no vi el desvío. Yo vi que la cabeció. Y aquí viene otro cambio. Entra este muchacho de cambio. En cara desconocida. Se fue. Monreal. Uy. Ojito. Disparo tapado. Uy. Uy. Pedrín. La andaba cagando. No se fue Renalgon el que la andaba regalando. Pero otra vez la defensa apareció. Los centrales haciendo buen, buen trabajo. Recalcar, ¿no? Que los centrales haciendo un espectro. Cuidar trabajo y que chingue a su madre el men. El men sin nombre. Para que vea que puro refuerzo en ofensiva nos hace falta huevo, obviamente, ¿no? Eh. Pues podrías mejorarlo un poco, Pedrín. Yo digo que no, Loki. Pues igual un refuercito, ¿no? A lo mejor un central, ¿no? Ya está medio rucón el Néstor y el Bruno. Bueno, no están rucos rucos, pero podrías traer un jugador de juventud, ¿no? Podrías traer un muchacho de 22 años que tenga más o menos buena calidad y que vaya creciendo. Para que lo vayas metiendo, ¿no? En un cambio género nacional. Bueno, puro delantero ruquito. Y bueno, fui intentando traer a mi papá y a Messi. Ya firmé allí tú, falta a mi papá y a Messi. ¿A tu papá? Sí. O sea, a Mesut, sí, pues, mi papá. Ajá. Bueno, ahí vemos que se viene el cambio del poeta Nicolás Benedetti. Entra el borracho de oro Giovanni Dosantro y ya se va a terminar el partido. Creo que ni la va a alcanzar a tocar. Vamos a ver si el América puede generar una última jugada de peligro o se va a terminar. Yo creo que no le alcanza el América. Ya se va a terminar. Pita el árbitro. Terminó el encuentro. Pues un partido cero a cero. Aunque no es un aburrido, ¿no? No, tuvo chido, tuvo chido. Pero pa' que veas, pendejo del Messi. No, hombre, ¿no? Que mi defensa es una verga. Entre Paco Memo y la defensa. On fire. Pues bueno, Pedrín. El Zlatan Ibrahimovic que hoy se quedó a nada de meter un golazo en su primer disparo en la primera jugada del partido. Fue un trallazo espectacular. Lamentablemente no fue gol para el América. Pero bueno, pues un resultado aceptable del América. Aunque ya viene de una derrota y un empate. Ojito, que ya los resultados no están siendo buenos, Pedrín. Llevas muchos puntos de ventaja en la liga. Pero no la vayas a cagar, Pedrín. No la vayas a cagar. No pasa nada, oiga. Con usted. Pues ahí vemos uno de los intentos de Zlatan Ibrahimovic. Hoy sacó tres disparos. El primero fue el más cercano. Este fue un poquito más elevado. Pero bueno. Vamos a ver. Ahí vemos otros resultados. El Sporting que le ganó al Mónaco. El Crystal Palace que empató con el Porto. El West Ham que le ganó al Everton. El Lille que le ganó al Marsella. El Walsburgo que goleó al Villarreal. Resultados impresionantes. Ahí vemos que el América con 79. La Roma con 67. Y viene el Everton. Equipo que le quitó el invito al América. Perra madre. Recordar que después del partido contra el Everton. Sigue la final. La final contra el Manchester United. La Karabau Cup. Por el tercer título de Karabau Cup del América. Ya lleva ganados dos. Y mismo. Uno contra el Galatasaray de Turquía. Otro contra el Manchester United. Lo ganó bien el América. El Manchester. Recordando aquella final. Del FIFA pasado. En la Champions. Pues se viene otra final contra el Manchester. Tu equipo ganará a Pedrín. Pondrá ese equipo banca contra el Everton. Arriesgando otro mal resultado en Liga. Para hilar ya tres resultados pedorros. Pues lamentablemente sí. Lo que yo digo que es más importante. La final de la Karabau. Además llevamos muchos puntos de ventaja. A ver nomás la tabla. Más de diez puntos. Chingo. No hay pedo. Pues bueno. Entonces próximo partido contra el Everton. El América utilizará su cuadro alternativo seguramente. Y ya se viene después el partido de la final. Pues ya nos vamos amigos. Esperamos les haya gustado este pinche video madriado. Si fue así denle like. Suscríbanse. Compártanlo con todos sus amigos. Y pues apoyanos con las membresías del canal. ¿No? Así es Loki. Que se vuelvan mis ratis. Que le pregunten al Roberto. Ya somos mejores amigos en el Twitter. Él me pone sus cosas. Yo le cuento mis secretos. Mis secretos oscuros. Y él me dice sus mamadas también. ¿Y si lo pelas? Obvio Loki. Mejores amigos. Todos ya somos besos. ¿Neta? Sí. ¿Y así con todos los ratis Loki? ¿Obvio? Bueno. De hecho se hizo otro ratis. Pero no lo he visto en el canal. Un muchacho que tiene una foto de perro. Ni siquiera recuerdo el nombre. Para que. Pues si aparece. Si nos ve. Que le hable al Pedrito. Que se manifieste en los comentarios. Que diga yo soy ratis amigos. Digan al Pedrín que me hable. Si es que quiero. Obviamente no creo que todos quieran hablarte Pedrín. Pero bueno. Bye. Bye Loki. Ponle su abierto en los comentarios. Es que estás viendo este pinche video. Para que vean. Que soy tu mejor amigo ya.